Allí se notició policía el deceso de una persona de aproximadamente 70 años de edad. Concurrido el médico policial, bueno, se lo derivó la morgue judicial, ya que ante cualquier inconveniente fue mejor determinar la autopsia, por cuanto no había señales de violencia en el cuerpo. Y bueno, la circunstancia dada en el lugar, que estaba en la sala de juego, sufrió una descompensación y bueno, el juez ha determinado hacer la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causales de su muerte. ¿Y hay alguna postura, algo que se pueda saber si provocó la causa, la muerte de este hombre? No, eso va a determinar la autopsia, se lo informa directamente el médico forense del juez. Así que, por el momento, lo que se vio en el momento, serían por causas naturales. ¿Estaba solo o acompañado? Nosotros se nos informó que estaba concurriendo en la sala de juego, este desconocemos y lo hacía en compañía de otro. ¿Y habría tenido algún antecedente de salud, algo que pudiese establecer en motivo de la muerte? No, no, eso no tuvimos acceso, eso lo irá a informar el médico del tribunal, el juez. ¿A dónde fue trasladado desde el casino? A la morgue judicial de Oro Verde. ¿Qué personal intervino? Y bueno, comisaría primera y personal de criminalística. Además, en la ciudad de Paraná se registró un robo en un templo. ¿Cómo fue el hecho? Sí, en Gualeguichu y Palmas, y mientras se oficiaba la misa, un menor de edad, de 15 años, aprovechó la circunstancia de un descuido de una concurrente, sacándole la cartera que estaba posada sobre el banco, a ser observado por familiares de la señora, hacen una persecución, en esa circunstancia ven un móvil policial, dicho móvil hace la persecución del masculino, lográndolo detener, secuestrar la totalidad de los elementos sustraídos, y bueno, por consecuencia se da intervención a la división minoridad, por las condiciones de su edad. ¿De dónde es el joven? Era oriundo de, o es oriundo de Baja Grande. ¿Hay más cantidad de arrebatos o ha disminuido esta modalidad de delito? Actualmente ha disminuido, son circunstancias aprovechadas por ahí, en ese descuido, confianza tal vez, de que ese lugar nunca se ha tenido inconveniente en estos problemas, pero bueno, estos chicos están a la expectativa de cualquier circunstancia sin fijarse los lugares. Gracias por ver el video.